Impresionadísimo por la cantidad de gente que veo, pero impresionadísimo además por esa belleza, el paisaje, ese mar, todo, todo, todo juega como para que se presta, como para que se convierta esto en lo que es una ciudad balnearia que convoca a tanta gente y que nos da la posibilidad a nosotros los actores de también venir y ofrecer nuestro espectáculo aquí en las grutas. ¿Cómo se dio esta posibilidad? Bueno, la gente que está al frente acá del teatro, los productores, fueron a ver la obra, nosotros la estábamos haciendo en Intimidad Indecente, digo con Marta González, la hacíamos en el Teatro Regina, allá en la calle Santa Fe, en Buenos Aires, la vieron, les gustó y dijeron que esto se podía adaptar muy bien para el público que hay aquí en las grutas. ¿En qué consiste la obra? La obra es 40 años en la vida de una pareja que en el primero ya se separan, pero quedan unidos por un lazo muy fuerte que son los hijos, las vivencias vividas y por sobre todas las cosas yo creo que el amor que se tienen, que bueno, de pronto se va la pasión, que ese es el gran conflicto, lo que pasa seguramente en las parejas modernas, no se va la pasión, ¿qué hacen? Y cuando se va la pasión, yo especialmente creo que empieza el verdadero amor. Yo me casé con una mujer joven, bonita, inteligente, pero vos te dejaste estar... Pero vos lo dejaste recién, hace más de 25 años que no cantábamos, yo, yo tengo dos hijos, tengo cierta tendencia a acordar... Sí, pero tenés que reconocer que ya no tenés más la grasura de la piel, la elasticidad, la turgencia. ¿Y vos infeliz que tenés mi misma edad, todavía tenés tu urgencia en la piel? Bueno, hay que reconocer que Dios nació en el punto con ustedes la turgencia. Tenemos la misma edad, pero vos estás más destruida que yo. ¿Qué sé? Estoy hecho un trapo viejo. No dije trapo. Desaparece. 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 Chacera. Gracias.